¡Hola! ¿Cómo están? En este nuevo video les voy a hablar de la depilación íntima. Bueno, me atreví a hablar de esto porque he visto demasiados videos donde nos hablan de depilación íntima con rastrillo. Por favor, eso no es depilación, eso es rasurarse, aunque el rastrillo... Aunque el rastrillo sea de lo mejor, nunca te va a durar lo mismo que te dura una depilación real, ¿sí? El rastrillo solamente lo que va a hacer es que te va a cortar los vellos y nada más, y te va a durar máximo dos días, o sea, máximo. No te va a durar más, en serio, o sea, el vello te va a volver a salir y te va a salir un poco más grueso y te va a empezar a picar y va a ser peor. Entonces, aunque el rastrillo sea de lo que sea, con las gomitas, con lo que sea, no, o sea, el rasurado te va a durar un día y se te va a oscurecer la piel. Yo te recomiendo para depilación real íntima que uses ya sea cera o una maquinita como esta, ¿sí? Esta maquinita lo que hace es que te va arrancando los vellitos, no sé si aquí se aprecie, pero estas cositas se van cerrando y te va arrancando los vellitos. Esta es de Brown, les voy a dejar un video acá abajo donde hablo de ella, es muy buena de verdad, te puedes depilar todas las partes que quieras, brazos, axilas, el área del bikini, las piernas, todo lo que quieras te lo puedes depilar. Yo sé que hay veces que, pues, el depilarte con cera es ir a un lugar porque, pues, para nosotras es más incómodo estarse depilando con la cera, la zona íntima y, pues, es muy doloroso. Yo, de verdad, que, pues, fui una vez a depilarme con cera y es, te da pena, sinceramente te da pena que te vean, es mucho el dolor, no te queda bien porque te dicen, tienes que tener el vello casi casi así para que se te vaya completamente con la cera. Con esta maquina puedes tener el vello muy corto y te arranca los vellitos. Esta, al principio, por eso se rompen, se descomponen. Esta máquina, al principio, obviamente te duele y te duele mucho. Yo recomiendo que siempre te estires bien la piel para pasar la máquina, te exfolies antes o te metas a bañar para que los poros se abran y sea mejor. Te pongas un poco de talco para que el dolor no sea tanto. Hay zonas que, obviamente, pues, duelen muchísimo más que otras. Yo les voy a dar un consejo y no, ya es como ustedes lo quieran, si lo quieren tomar o no. Bueno, puedes comprar esta en la farmacia, es Lidocaína. Yo compré esta que se llama Sensifarma. Es Lidocaína, un guento al 5%, tuvo con 35 gramos. Es esta. Esta me costó como 40 pesos, 35 pesos, solamente que hay un contra con esta. Toda la Lidocaína, cuando tú te la pones y te empiezas a depilar, obviamente los poros se abren, entonces el ungüento entra en nuestro cuerpo y te empiezas a marear, ¿sí? Entonces, si te pones mucha o tardas mucho en estarte haciendo la depilación, sí te puedes llegar a desmayar. O sea, es un pro y un contra. Si te adormece, sí. Lo ideal sería que te la pusieras en una zona donde de verdad no aguantes el pasar de la cera o de alguna maquinita de estas, para que así sea menos el que tengas la crema y no te vayas a desmayar o no te vaya a pasar algo, porque sí te mareas. A mí me pasó y sí te mareas. Obviamente con el tiempo, cuando empiezas ya a depilarte más, ya te empieza a crecer menos vello, te empiezan a salir menos y ya el dolor ya lo toleras muchísimo más. Hay zonas que obviamente te duelen mucho, pero las empiezas a tolerar más. Entonces, si ustedes quieren que en realidad la depilación les dure, la zona no se les haga oscura y se vea mejor, porque de verdad se siente mejor la piel, yo les recomiendo esta máquina o la cera. No hay más, o en su caso las pinzas para depilar, pero siento que dolería muchísimo y te tardarías mucho. Eso lo recomiendo más que nada para las piernas, pero aún así te tardarías. Entonces, para depilarte la zona íntima te recomiendo esta o la cera. No hay de otra. Si quieres que solamente sea como de rápido y para un día para otro, rastrillo. Pero eso te va a empezar a oscurecer la piel, te va a empezar a doler, te arde, se te irrita, porque es lo que te pasa con estos rastrillos. Con el rastrillo que sea, no porque sea un rastrillo que tenga gomitas atrás y adelante, que tenga la super lubricación, te va a durar más. No, eso es mentira, ¿sí? Eso es rasurarte y depilarte. Obviamente la depilación duele mucho más porque estás arrancando el vello de raíz, pero te dura más y se ve mucho mejor la piel. Si tienen alguna duda, yo con gusto se las resuelvo en la cajita de comentarios. La que sea, se las resuelvo. Todas, todas mis preguntas que me hacen, todas se las contesto para que estén satisfechos con este video. Espero que este video les haya gustado, que les sirva y que se animen a depilarse con alguna maquinita de estas o con la cera, para que sea más duradero y se vea mucho mejor nuestra piel. Bueno, si este video te gustó, regálame un like, suscríbete y compártelo. Nos vemos en el próximo video.